Pisis, Pisis, Pisis Pisis, Pisis Pisis, Pisis Y esto tiene la capacidad de generarte gran pero gran caos en tu vida Personas involucradas Géminis, Virgo, Aries Y después, la otra lectura Hay un amor que se va Pero Como que te involucras con otra persona Y bueno, es un quilombo Como que la cosa no está muy bien aspectada Nos vemos en el próximo video Hasta luego